¿Qué es esto de crear oportunidades para la base de la pirámide? ¿Qué consiste ese acompañamiento, esa cooperación que hace el Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, el Banco Interamericano de Desarrollo tiene una unidad llamada Oportunidades para la Mayoría, en la que estamos enfocados a apoyar a empresas e instituciones que tengan interés en servir al mercado que llamamos de la base de la pirámide. Es decir, estamos hablando de la población, en el caso de Colombia, de los estratos 1, 2 y 3, que generalmente han sido poco atendidos mediante servicios o productos convencionalmente por el mercado. ¿Por qué eligen a Confama como esa institución catalizadora del tema de innovación social y también de negocios para la base de la pirámide? Bueno, como sabe, Confama cumple este año 60 años trabajando justamente de mano de las empresas y del gobierno hacia la base de la pirámide. Realmente son líderes en la región y son un ejemplo para nosotros. Y puntualmente tenemos con ellos dos iniciativas. Por un lado, estamos brindándoles un financiamiento para su iniciativa de arrendamiento social. Y sucede que Confama ha sabido muy bien servir una deficiencia y oportunidad en el mercado. Y sucede que muchas familias de bajos recursos no están bancarizadas en su país. Y con ello no han podido acceder a los subsidios de vivienda del Estado. Sin embargo, Confama ha visto una oportunidad de comprar viviendas para luego arrendarlas. Y mediante un periodo de tres años puedan demostrar de parte de las familias que son capaces de tener un historial de crédito pagando un alquiler periódico. Y adicionalmente juntar una cuota inicial que al cabo del tercer año se junta con el subsidio del Estado. Y con ello pueden acceder a un crédito hipotecario de mano de la banca comercial. Excelente. Eso es todo el tema, digamos, de tener el alquiler social para la base de la pirámide. Como usted lo mencionaba, es poderle llegar a los que no tienen ni siquiera historial crediticio en las entidades bancarias. Correcto, correcto. Es un alquiler que se convierta en compra. Y adicionalmente, si me permite, tenemos una plataforma de innovación social. Y para ello estamos otorgando Confama una cooperación técnica no reembolsable, que lo que va a permitir es, digamos, fortalecer las capacidades que Confama ya tenían para la innovación social. Es decir, para crear soluciones dirigidas a la sociedad que vayan, de nuevo, dirigidas a poder solucionar problemas que se enfrentaban normalmente. Y para eso, en parte, digamos, de esa cooperación que hace el Banco Interamericano de Desarrollo Confama, es mostrarles, darles a conocer esas buenas prácticas. Hay tres casos específicos que ustedes han traído a Colombia a contarnos un poco sobre el tema. Cuéntenos de qué se trata. Sí, lo que hemos querido es relacionar a Confama con centros de innovación de talla mundial. Tenemos a tres centros, justamente estos días, acá en Medellín. Tenemos a Colab, del MIT de Estados Unidos. Colab es un laboratorio enfocado en buscar innovación social con las comunidades. Luego tenemos a Social Lab de Chile, que es un emprendimiento que surge inicialmente de un techo para mi país, y que están orientados a trabajar innovación social de la mano con los emprendedores. Y por último, hemos traído un centro de innovación alemán, que tiene quizás una de las redes más importantes en cuanto a investigadores en innovación social en el mundo. ¿Cuál es esa apuesta actual que tiene el Banco Interamericano de Desarrollo para estar generando esa innovación social y apostarle a la base de la pirámide? Bueno, hablar de innovación social en el MIT es realmente parte de nuestro ADN. En todos nuestros financiamientos, tanto públicos como privados, trabajamos el tema de innovación social. Sin embargo, en particular, en el área de oportunidades para la mayoría, el tema de innovación social es clave. Y realmente, más allá de Medellín y de Colombia, trabajamos en toda la región de la mano con empresas de todo tamaño, tratando de hacer innovación social. Realmente podría darle muchísimos ejemplos, podríamos tener varios programas al respecto. ¿Cuáles podrían ser, digamos, como esos aportes metodológicos a ese ecosistema de innovación que hay en la ciudad y en el país específicamente, pero que realmente ustedes, desde esas buenas prácticas, desde ese conocimiento durante tanta trayectoria del Banco Interamericano de Desarrollo, pueden llevar por el mundo, en este caso a Medellín? Sí, claro que sí. En primer lugar, poder alcanzar o poder conectar conocimiento que ya existe en la región y en el mundo. Como les decía, realmente Confama tiene una tradición muy larga en tema de innovación social, sin embargo, lo que tratamos de hacer ahora es acortar, en cierta medida, la curva de aprendizaje que pongo delante. Entonces, buenas prácticas en diferentes dimensiones. Tenemos relacionamiento con sector privado. Tratamos, perdón, de traer realmente innovaciones muy puntuales de la mano con la empresa privada, ya sea en el tema de vivienda, en temas de salud, en temas de educación y en todos los sectores que afectan a la sociedad. Manuel, cuéntenos ejemplos de empresas que en el mundo estén trabajando el tema de innovación social y realmente eso cómo impacta la calidad de vida de las personas en el mundo. Bueno, podría hablarle de algunos ejemplos de proyectos que venimos apoyando nosotros desde las oportunidades para la mayoría. Por ejemplo, en el caso de Perú apoyamos a la financiera Edificar, que recientemente se ha instalado en Medellín con el nombre Encumbra. Y bueno, lo que ellos hacen es apoyar la autoconstrucción. Resulta que en países como los nuestros y más aún en Perú, el porcentaje de familias que no acceden a una vivienda de calidad es altísimo. En el caso de Perú llega al 80% casi. En ese caso, las familias optan por construir poco a poco sus viviendas o hacer un mejoramiento progresivo de sus viviendas. Lo que hace la financiera Edificar es dar un financiamiento a las familias para que puedan ir levantando poco a poco sus casas y la innovación en este caso ha sido generar alianzas, por un lado con los maestros de obra, que son los que apoyan a las familias, y por otro lado con las ferreterías, que son los proveedores de los insumos. De esa manera se genera un ecosistema donde se profesionaliza el apoyo que se le da a la familia y también acceden a los mejores materiales. ¿Por qué el tema vivienda es tan recurrente en ese tipo, digamos, de cooperación? ¿Qué estudios han hecho o qué tipo de investigaciones que les permita dar a conocer que si se logra, digamos, un avance en el tema de la vivienda, pues realmente se está impactando a todos esos seres humanos y que de alguna manera también es llegar a buscar esas posibilidades de mejorar la calidad de vida de una nación? Definitivamente. Por un lado, como le mencionaba, el tema de vivienda es un tema recurrente en la región. Realmente el déficit de vivienda afecta a todos los países de la región en mayor o menor medida. El tema de vivienda es muy importante porque afecta a la familia en su base más íntima realmente. En el tema de vivienda se puede trabajar desde el desarrollo temprano infantil hacia la convivencia y luego la generación de las reglas que van a apoyar a las personas para su desenvolvimiento futuro. En ese sentido, el tema de vivienda ha sido clave, pero no el único. Quizás le he mencionado dos casos de vivienda. Muy bien, Manuel. Ya para finalizar, esos ejes de trabajo que viene adelantando el Banco Interamericano de Desarrollo, usted mencionaba, uno muy vital, importantísimo, es el tema de vivienda. Háblenos de los otros. Sí, claro. El tema de educación es muy importante. Tanto a nivel de educación básica como educación superior. En diferentes países hemos apoyado diferentes proyectos. Por hacerle un resumen, en el caso de México venimos apoyando iniciativas que buscan dar crédito educativo para educación superior. Justamente a personas de la base de la pirámide que no hubieran tenido alternativa de estudiar en una universidad privada de otra manera. En el caso de Perú venimos evaluando el financiamiento a una universidad que ha demostrado tener altísima calidad, pero está enfocada en este segmento. Y los estamos apoyando a abrir un nuevo campus en una ciudad que está poco atendida. En el caso de Perú también venimos apoyando la ampliación de una red de colegios privados. Estoy hablando de educación privada, primaria y secundaria. Esperamos ayudarlos a llegar a todo el país con alrededor de 25 escuelas. Pues Manuel, de verdad que qué bueno tenerlos en el país y tenerlos en la ciudad de Medellín de la mano de una entidad como Confama para generar esa credibilidad, esa trayectoria que tienen las ambas instituciones, pero esta vez juntas, para propiciar un beneficio de innovación social en la base de la pirámide. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Este es Negocios en Telemedellín. Aquí te ves.